Para explicar los sistemas de numeración binario y hexadecimal, que es lo que nos interesa, tenemos que comenzar con el sistema que ya conocemos, el sistema decimal base 10. Entonces la mecánica que vamos a hacer es que lo vamos a hacer pues mediante un ejemplo, vamos a entender que es la base del sistema, su sistema de posición, vamos a procesar el número, a ver el resultado y el total, esto con el fin de ilustrar los otros sistemas de numeración. Entonces el sistema decimal que nosotros, voy a hacerlo muy rápidamente esto porque es un sistema en el cual vivimos día a día, es el sistema decimal, este sistema decimal es de base 10. A ver, ¿por qué se dice que es de base 10? Bueno, tiene 10 símbolos y no puedes utilizar otro símbolo, únicamente 10 símbolos y empezamos con el símbolo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, es todo lo que tienes y con ese tienes que construir todos los números hasta el infinito, ¿sí? Vamos viendo un ejemplo, acuérdate, por ejemplo aquí tenemos el 1, 2, 4, 1, tú sabes bien que este es el 1241, donde están ubicados el 1 en la posición de las unidades, el 4 decenas, 2 centenas y 1 en los miles, ¿sí? Bueno, esta base que nosotros encontramos de 10 símbolos la vamos a representar aquí, es la base 10, ¿sí? Y cada uno de estos números, el 1 está en la posición 0, el 4 está en la posición 1, el 2 en la posición 2 y el 1 en la posición 3, por eso se conoce que es un sistema de posicionamiento, ¿sí? Porque se va a establecer en base a la posición relativa de los elementos. Bueno, vamos a utilizar entonces el número, la base y su posición y lo vamos a procesar, es decir, el número 1, ¿sí?, que vive en la base 10 está en la posición 0 y entonces el primer elemento es 1 por 10 a la 0 y aquí tienes estas tres expresiones pero resumidas en una sola, 1 por 10 a la 0 para el primer elemento, ¿sí? Entonces es útil acordarnos en el sistema de numeración de posiciones que representa, por ejemplo, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, etcétera. Acuérdate, 10 a la 0, por ejemplo, la posición 0, por definición todo lo que esté elevado a la potencia 0 es 1, 10 a la 1 pues es 10 y así sucesivamente 10 al cuadrado pues no es otra cosa más que 10 por 10, dos veces se multiplica, 10 por 10 da 100, 10 al cubo son 3 veces el producto de 10 que te da 1000 y así sucesivamente 10 a la 4 multiplicas 10, este 4 veces 10 que te da un 10,000 y finalmente 10 a la 5 es 100,000. Entonces eso se utiliza aquí, ¿sí? El 4 está en la posición 1, el 2 está en la posición 2 y el 1 está en la posición 3. Entonces sería 1 por 10 a la 3, lo vas y lo consultas, es 1000, ¿sí? Por 1, 1000, 10 a la 2 que es 100 por 2, 200, 10 a la 1 que es 10 por 4, 40 y 10 a la 0 que es 1 por 1, 1, ¿sí? Ese es el resultado, finalmente el total pues tiene la suma de este más este más este más este y que finalmente pues te da 1241 que pues es trivial ahorita, ¿no? Bueno, ¿para qué estamos utilizando esto? Para darnos la idea de esta metodología que te voy a explicar los sistemas de numeración siguientes y donde vamos a ver qué es una base y cómo podemos acomodar todas estas ideas en esta tablita. Bueno, entonces si eso nos quedó claro, vamos a pasar al siguiente sistema que no es otra cosa más que el sistema binario. A ver, ¿qué pasa con el sistema binario? Este se dice que es de base 2, ¿sí? El sistema binario es un sistema de base 2. ¿Por qué de base 2? Porque nada más tienes dos símbolos, ¿sí? Tienes el 0 y tienes el 1, nada más. El sistema binario tiene dos símbolos. Bien, base 2. Ok, vamos a ver un ejemplo. Aquí estamos agarrando al azar algún ejemplo, algún número, ¿no? Para hacerlo rápido, cuatro números nada más. El 1, 0, 0, 1. Binario, no puedes usar otra cosa más que ceros y unos. Vamos a ver este número cómo se representa y cómo se puede procesar. La base es 2, ¿sí? La base es 2. ¿En qué posición está? Pues está en la posición 0, el primero, en la posición 1, 2 y 3. Bien, esto lo vamos a bajar aquí en el procesamiento, donde vamos a agarrar el 1, ¿sí? Por la base a la posición. Entonces tienes el 1 por la base a la posición. El 0 por la base a la posición. 0, base, posición. El siguiente que es un 0, 0, base, posición. Y el siguiente que es un 1, 1, base, posición. Resuelves esto. 2 a la 0, aquí lo tenemos, es 1. Por 1, 1. 2 a la 1, aquí lo tenemos. Que es 2, pero por 0, 0. 2 al cuadrado, que es 4, por 0, 0. Y 2 al cubo, que es 8. Por 1, es 8, ¿sí? Entonces el resultado, pues, es la suma. 8 más 1 te da un 9. De tal manera que tú tienes representado que 1, 0, 0, 1, que es el número original, es un 9 en decimal. Y se suele poner la base en el número finalmente, para no confundirnos. Porque si te pone nada más 1, 0, 1, 0, 0, 1, tú no sabes si es un 1, 1. Entonces al ver el subíndice 2, tú sabes que es un binario, ¿sí? Entonces en esto de los sistemas de numeración hay que tener cuidado para saber en qué base estamos trabajando. Entonces el 1, 0, 0, 1 en base 2 es igual al 9 en base 10, que es nuestro sistema. Y aquí tú puedes ver todas las potencias en las diferentes posiciones, ¿sí? Bueno, ese es el sistema binario, dos símbolos. ¿Cuál otro hay de interés? Bueno, en sistemas digitales hay otro que es de interés, aparte del binario, que es obviamente el más importante. Está otro sistema que es el sistema de base 2, digo de base 8, perdón. Este sistema de base 8 realmente es antiguo, pero todavía puede aparecer en algunos sistemas. El base 8 es el sistema octal. Nuevamente, ¿por qué es un sistema de base 8? Porque tiene 8 símbolos nada más, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. No tienes más, más que esos símbolos, ¿sí? Entonces es base 8, porque son 8 símbolos. Base 8. Aquí está su posición relativa de la 0 a la 3, ¿sí? Y este es el número que tomé como ejemplo. 3, 7, 0, 2. Ojo, no puedo decir yo 3,702, porque al momento de decir 3,702, se infiere que estaría hablando de un sistema, de un sistema decimal. Entonces lo que puedo decir es un 3,702 en octal, ¿ok? Entonces lo empezamos a procesar. Lo procesamos 2 por la base a la posición, ¿sí? 2 por la base a la posición, 0 por la base a la posición, ¿sí? 0 por la base a la posición, etcétera, 7 por la base a la posición, aquí lo tenemos, y 3 por la base a la posición. Resolvemos esto, aquí estoy poniendo yo las diferencias potencias, 8 a la 0, 1, 8 a la 1, 8, 8 a la 2, 64, 8 a la 3, 502, etcétera. Entonces 3 por 8 al cubo da 1536, 7 por 8 al cuadrado da 448, el siguiente es 0 y el siguiente es 2. El total, pues es la suma de ellos, ¿sí? Voy sumando todos estos elementos aquí abajo y finalmente me da 1986 decimal, ¿sí? Entonces, ¿qué concluyo? Pues concluyo que el 3,702 en octal es igual a 1986 decimal. Ok, bien, el siguiente que te voy a explicar, pues es el sistema hexadecimal, que esté al igual que el binario, las computadoras lo usan extensivamente. Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué hexadecimal? Pues porque va a utilizar 16 símbolos, nada más. Entonces empezamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero no puedo usar el 10, porque el 10 es 1, 0 y el 1, 0 ya los usé. Entonces, el 10 no lo puedo utilizar y es por eso que en este sistema a algunos estudiantes les parece extraño que aparecen letras. Bien, podrían haber aparecido frutas, manzanas, símbolos, caritas, lo que fuera, pero son símbolos. Entonces, la convención más fácil es utilizar letras a partir del 9, ¿sí? El que sería el 10, pero está prohibido usar el 10 porque el 1 y el 0 ya los tengo. Entonces, pongo la A en mayúsculas, ¿sí? Pongo la A, pongo la B, la C, la D, la E y finalmente la F. Entonces, es muy importante que le digas a tu cerebro, a partir del 9, que lo podemos reconocer bien, es un 9, ¿sí? Es el número 9, el A es el número 10, el B es el 11, 12, 13, 14 y 15, ¿sí? Es muy importante para que al momento que estés haciendo conversiones puedas tener esto mentalizado. Esto causa mucha confusión, ¿sí? Entonces, una vez dicho eso, vamos a ver el ejemplo. Aquí te muestro este ejemplo donde tengo 1A0F como número hexadecimal base 16, ¿sí? Entonces, la base es 16, su posición, pues es la posición 0, 1, 2 y 3 y lo vamos a procesar el número por su base elevado a la posición, ¿sí? Entonces, F, el F que es un 15, acuérdate, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿sale? 15 por la base en la posición 0, el siguiente es 0 por la base a la posición 1, el siguiente es una A, la A es el 10 por la base a la posición 2 y el 1 por la base a la posición 3. Entonces, resolviendo esto con las potencias que están aquí abajo, ¿sí? Entonces, tenemos 16 a la 0 por 15, 16 a la 0 es 1 por 15, 15, 0 por 16 a la 1 es 0, el siguiente 16 a la 2 por 10, 2,560 y finalmente 4,096, cuya suma nos da un total de 6,671. Concluyo que el 1A0F base 16 es igual a 6,671 base 10, ¿correcto? Ahora, ¿qué podemos observar aquí? Que en hexadecimal podemos representar números más grandes, es una notación más compacta, ¿sí? Bien, ¿qué sigue entonces ahora? Ya una vez que podemos entender las bases y los sistemas de numeración, pues podemos hacer conversiones relativamente fáciles. Por ejemplo, la conversión de binario a decimal es muy fácil cuando tú puedes entender en qué consiste los números hexadecimales y los números binarios. Fíjate, aquí algo interesante es que en los números hexadecimales, por ejemplo, tienen un patrón que coincide, fíjate, 1, 16, 256, 4096, coincide con cierto número de bits, con 4 bits, con los números binarios, y eso lo vamos a aprovechar, y por eso es tan popular el sistema hexadecimal, y por ejemplo, el sistema de numeración octal corresponde con un patrón de 3 bits respecto a los números binarios, ¿sí? Si no te queda claro eso, vamos a aclararlo, fíjate. Yo tengo un número binario, este número binario, ahorita puse números binarios, ¿no? Yo lo quiero convertir a hexadecimal. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a separar todo este número y los que te den en paquetitos de 4 bits, ¿sí? ¿Por qué 4 bits? Bueno, porque 4 bits, lo que te había dicho, con una combinación de 4 bits puedes obtener 16 números, es decir, puedes obtener todos los símbolos del hexadecimal. Por eso los separas en 4, entonces agarras estos 4 y aquí los pones, ¿sí? Los siguientes 4 y aquí los pones, y así sucesivamente. Entonces, el número original lo separas en paquetes de 4 bits. Una vez que los separaste, pues los vamos a poner en esta tablita para que sea más claro. Este es el primer paquete, segundo paquete, tercer paquete y cuarto paquete. Entonces, aquí ya es muy fácil ver que este número, ¿sí? Es un 9, ¿sí? Es un 9, este es 2, 4, 8 más 1, 9. Este número, el 1 está en la posición, en la 0, 1, 2, ¿sí? Es un 4, este es un 2 y este es una F, que es el número máximo que puedes representar con 4 bits. Tú representas un 15, pero acuérdate que en el hexadecimal, tú tienes del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F y el F es el 15, ¿sí? Y el 15 en binario, pues tú lo puedes representar con 1, 1, 1, 1, 1, ¿sale? Entonces, conclusión, este número es un F, 2, 4, 1, F, 2, 4, 9 en hexadecimal. Que por conveniencia y por convención no se suele utilizar mucho el subíndice 16, se suele poner 0x y así lo vas a ver en los lenguajes de programación. Y este es el número que finalmente obtienes. ¿Cómo haces lo contrario? Ahora, de hexadecimal, pasar a un número binario. Bueno, aprovechando esta observación de que con 4 bits puedes representar todos los símbolos del sistema binario, pues haces lo mismo, ¿sí? Aquí te puse un ejemplo, tengo un ejemplo, este número, AF2, 0, ¿sí? Pues lo vas a representar en paquetes de 4 bits. Entonces, primero acomodas el 0, luego el 2, luego la F y luego la A, ¿sí? Y vas a representarlo con 4 bits. El 0, pues es fácil, ¿no? Es 4 ceros, 4 bits, siempre tiene que ser en 4 bits. El 2, pues es 0, 0, 1, 0. Esto es un 2, ¿sí? La F es un 1, 1, 1, 1 y la A, que es un 10, es 2 más 8, 10, ¿sale? Entonces, aquí te puedes memorizar, si quieres, los números del 0 al 15 en binario para que hagas la representación rápida. Si no, pues lo puedes contar, es muy fácil, ¿sí? Este está en la posición 2, pues es un 2. Este es un 8 más 4 más 2 más 1, pues es un 15. Y este es un 2 más un 8, pues es un 10, que es una A en el sistema hexadecimal. Entonces, este número, AF20, perdón, es 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 en binario, ¿sí? Que esto se fue del otro, ¿no? Esto no, hay que hacer el caso. Entonces, el AF20 es este número, en binario. Y esa es la representación, esa es la representación que tú puedes hacer entre otros sistemas. Hay maneras de hacerlo por divisiones sucesivas, hay otros algoritmos que ya tú los puedes checar, pero si entiendes esta intuición, te vas a sentir más cómodo viendo con profundidad otros sistemas y otras formas de hacer las conversiones. Realmente, las conversiones más comunes es que pases de binario a hexadecimal, de binario a decimal, de decimal a binario, etc. Que juegues con decimal, con binario y con hexadecimal, ¿sale? Y esto es lo más común. Bueno, resulta que hay bases infinitas. O sea, no nada más hay base 10, no nada más hay base 2, base 8, base 16. Hay las bases que tú quieras. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, puedes tú tener sistemas en base 3, en base 4, en base 5, base 6, base 7. La base que quieras tú la puedes tener. Y fíjate, ¿cómo sería, por ejemplo, un número? Sí, en base 5. Bueno, haz la misma metodología. 5 símbolos se te permiten. 0, 1, 2, 3 y 4. Nada más. En un sistema base 5 no puedes utilizar más que estos 5 símbolos. Sí, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a poner un ejemplo. Este ejemplo, el 1, 0, 4, 2. Ojo, yo aquí no puedo meter el 5, porque si no sería un sistema base 6. ¿Sale? Entonces, este número, ¿cómo lo vamos a procesar? Bueno, nuevamente, la base, la posición y su procesamiento. 2 a la 5 en la posición 0, 4 por 5 en la posición 0, etcétera, ¿sí? Bueno, aquí te dejo las bases, desde la posición 0 hasta la posición 5. 25, 125, 625, etcétera. Entonces, al procesarlo, me queda 1 por 5 a la 3, 0 por 5 a la 2, 4 por 5 a la 1 y 2 por 5 a la 0. Bueno, finalmente, yo haciendo la aritmética, como lo hicimos en el caso anterior, me queda 147 decimal. Entonces, tienes este número a la 147 decimal. ¿Sí? Bien. ¿Qué concluyo? Bueno, existen infinita cantidad de sistemas numéricos, pero usamos los que son útiles. No voy a utilizar base 5 porque no me sirve de nada, no es útil. ¿Cuáles son los útiles? Pues los humanos. Usamos el decimal. Y el decimal nos permite hacer comercio, hacer transacciones, hacer operaciones, construir máquinas, hacer ingeniería, hacer ciencias, hacer humanidades, etcétera. El decimal lo hemos utilizado prácticamente miles de años. Las máquinas utilizan el sistema binario porque les facilita implementar la lógica de true o false, verdadero o falso, 1, 0, positivo o negativo, existe o no existe, etcétera. Les permite implementar lógica el sistema binario. Pero tenemos nosotros que entender esta interacción entre el humano y la máquina, donde el humano utiliza un sistema decimal y las máquinas un sistema binario. Pero tenemos que saber la conversión entre ambos sistemas, entre ambos entornos, el entorno humano y el entorno de las máquinas. Y esto se le conoce como las interfaces humano-máquina. Y para eso debes de saber sistemas de numeración, para poder comunicar, para poderte comunicar con las máquinas. Muy bien, gracias y pues nos escuchamos aquí en el siguiente video. Espero que esta información te sea útil y realmente me inspiró algunos de mis alumnos que tenían problemas para hacer las conversiones en los sistemas de numeración. Saludos.